Visita nuestro nuevo canal de YouTube, donde encontrarás las entrevistas, segmentos, cosas curiosas de lo que ocurre en República Dominicana y en todo el mundo. Punta Cana Hits, también en YouTube. Ah, suscríbete para que nadie te lo cuente. Que nadie te lo cuente. Buenas tardes, good afternoon, Sheryl Henderson, how are you? Hello, Franklin Delacruz, I'm great, how are you? We are fine, we are fine. We can talk in Spanish too, so everybody can understand us. Sí, ¿qué tal? Todo bien, todo bien. Sheryl Henderson, la directora, la CEO de RIMAX Tropical aquí en Punta Cana. Es un gusto tenerte en los micrófonos con una trayectoria grandísima. Sheryl Henderson es la persona que ha llevado la mayor cantidad de inversionista happy, feliz, desde Punta Cana hasta sus hogares y ha atraído muchísimos inversionistas a invertir a esta zona de Punta Cana. Y ahora vienen grandes noticias que al final de la entrevista ella nos lo va a decir. Pero ante todo, bienvenido a Punta Cana Hits al programa Talk Show, Sheryl. Sí, gracias, mil gracias, mil gracias, Franklin, sí. Había unos cambios recientemente porque ahora yo no pertenezco a RIMAX, ahora yo pertenezco a Keller Williams, dominicana. ¿Y desde cuándo, Sheryl? Desde hace como tres, cuatro días. ¡Oh! ¡Oh! ¡Noticia nueva! ¡Noticia nueva, fresca, fresca! ¡Wow! Sí, primeramente en Punta Cana Hits, esa noticia saliendo a la calle. Sí, ya yo y un grupo de colegas, estamos un grupo de 150 agentes a nivel nacional en Santiago, Santo Domingo, aquí en Punta Cana, que pertenecemos a Keller Williams ahora. Ok, ok, fantástico, esa era la pregunta que yo te la quería dejar al final, pero no hay problema, es decir... Pero mejor hablamos de... sí, 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 disculpa, yo dame la sorpresa. Tranquila, ¿cómo llega Sheryl Henderson a República Dominicana? Hablan un poquito de ese tiempo, cómo ha ocurrido el cambio hasta ahora, cómo te sientes, hablan un poquito de ti, Sheryl. Me siento maravillosa, de verdad, me siento bien. Y hace... yo llegué en la República Dominicana en 2006, mirando oportunidades con mi niño chiquito de cuatro años, y buscando oportunidades para cambiar mi vida, para tener una mejor calidad de vida, mejor tiempo, porque yo llegué de Filadelfia con invierno frisado todos los años, y yo quería vivir en el paraíso, con sol y playa todos y todos los días. Y yo empecé con Remax, y de verdad, yo pasé 20 años con Remax, trabajando aquí en la zona de Punta Cana, y trabajando con extranjeros, más que todos, de Estados Unidos y Canadá, ayudándolos a comprar propiedad aquí, sus sueños, su hogar de retiro o una inversión. ¿Te acuerdas de la primera venta que tuviste, Sheryl? Uno de los primeros, sí. Yo tenía vallas en la calle, y había personas que estaban en un hotel en Ubero Alto, y el hombre me dijo, tú tienes una cara, una sonrisa, y yo pensé, yo puedo hacer negocio con ella. Y ellos han comprado como cinco propiedades, son padrinos de mi niña, y yo conozco, ya yo tengo 14 años conociendo a ellos, son muy buena gente de Estados Unidos y Missouri. Perfecto, pues estamos conversando con Sheryl Henderson, todo el mundo la ve en los letreros, en todo Punta Cana, representando a RIMAX, la empresa número uno, hasta el día de, hace tres días, en el mundo. Hasta el 9 de julio. Hasta el 9 de julio. Pues ahora ella está formando una gran alianza por todo el país con la compañía, repíteme. Keller Williams. Keller Williams, es una empresa norteamericana también, ¿sí? Sí, claro, es una marca internacional, y de verdad es más grande del otro, creciendo rápido, con un muy buen enfoque en los agentes. Entonces, sí, de verdad vamos a tener buena presencia aquí en el país, desde ahora en adelante. ¿Sabes qué? Sheryl, tú estás siendo como hizo la República Dominicana con los presidentes, cambió. El cambio es bueno, el cambio es bueno. Sí, llegó el cambio. Llegó el cambio. Bueno, hablando de cambio, yo le cambio y le paso la bola a nuestro gestor cultural, don Julio Cadet, que me acompaña. Adelante, Julio. Muy buenas tardes, Sheryl Henderson, encantado de escucharle. Hola, Julio, ¿cómo está usted? Bien, bien, bien. Para que nos diga cuál ha sido el comportamiento del negocio de bienes raíces a propósito de la situación de la economía global. ¿De qué? Repita, por favor. Que nos diga cuál ha sido el comportamiento del negocio de bienes raíces con relación a la situación de la economía en el mundo. Ok, mira, de verdad, en esta zona de Punta Cana trabajamos mucho con extranjeros y turistas y personas de Estados Unidos y Canadá. Y con los aeropuertos y las fronteras cerrados debíamos que cambiar la manera que hacemos negocios. Entonces, cambiamos los elementos, aprendimos Zoom, por ejemplo, y ya estamos vendiendo por Zoom, presentando propiedades y haciendo videos y todo virtual desde ahora. Y tenemos buenos resultados. Ya la manera para este negocio ha cambiado y estamos aprovechando porque ahora nuestros clientes no son solamente personas que llegan aquí físicamente. Nuestros clientes están cualquier persona que tiene conexión a internet. O sea que desde el punto de vista de la rentabilidad no ha cambiado mucho, no se ha afectado mucho. Bueno, ya tenemos menos personas, claro, porque no había tantas personas, pero ahora con los vuelos tenemos mucho más movimiento aquí. Ok. Y hay oportunidades también que hemos cerrado muchas oportunidades, buenas oportunidades. Entonces, si cualquier persona tiene interés, pueden contactarnos para hablar de eso. Ok. Hablamos de la compañía que tú presides. Es decir, ¿quedará siempre en la misma dirección? ¿Quedarán los mismos teléfonos? ¿Qué cambiará? ¿La estructura del equipo de trabajo? Es decir, ¿quedará toda tu estructura como equipo? El equipo es igual, la ubicación es igual, el número telefónico es igual, el website es igual, casi todo está igual. Los cambios son el nombre y el modelo de negocio, que es un modelo mucho, mucho mejor por los agentes. Entonces, ahora vamos a ver mucho crecimiento del equipo y en el mundo inmobiliario en esa zona vamos a ver mucho más movimiento porque el modelo se enfoca en la gente y entrañamiento y todo eso. Entonces, vamos a ver muchas cosas mucho mejor, pero la ubicación y el número telefónico y todo está igual. Teníamos un website que se llamaba RIMAX Tropicado. Puede encontrarnos con el mismo link, pero ahora se llama Punta Cana KW. ¿Punta Cana KW? Sí, Punta Cana KW. Perfecto, Punta Cana KW. Con las mismas propiedades y todo, solamente la marca diferente. Un fuerte trabajo, porque tantas propiedades que usted tiene bajo sus hombros y responsabilidades, es decir, mover todo a otra plataforma, me imagino que será un arduo trabajo, pero sé que tu equipo de profesionales, ellos son muy capaces en ese trabajo. Claro, 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 estamos bien, estamos bien. Pues, ¿cómo podemos contactarte? Dándonos la dirección, por ejemplo, del Instagram, Facebook, website, para ceder el número telefónico, para contactar a RIMAX Tropical en caso de que alguien quiera una propiedad. KW punto com. KW, estamos puntacanakw.com y el número es 809-552-0359. Perfecto, pues nada, gracias. Quisiera abundar algo más. ¿Tú quieres decir algo más, Cheryl Henderson, para los amigos que nos escuchan en otras partes del mundo, por si desean hacer algún tipo de inversión en República Dominicana? Adelante. Sí, ya llegó Keller Williams a la República Dominicana. Sí. Contáctanos. Entonces, la disponibilidad y es decir, los movimientos serán un poquito más flexibles, ¿sí? Es decir, hay más facilidades para quien quiera comprar en Punta Cana, ¿sí? Claro, mira, el negocio nosotros es para combinar un propietario que quiere vender a un comprador que quiere comprar. Entonces, si hay compradores que tienen interés a comprar, contáctanos y nosotros encargamos a buscar la oportunidad perfecto. Perfecto, pues muchísimas gracias, Cheryl Henderson. Nosotros tenemos una promoción aquí que nosotros promovemos República Dominicana, el este del país. ¿Tú escuchas Punta Cana Hits, Cheryl? Sí, sí, sí. Ok, ok, ok. Pues me imagino que la he escuchado. Con esta, nos despedimos en esta interesante entrevista con Cheryl Henderson. La próxima, es decir, ya la pasada empresa era la número uno. Ahora, me imagino que tú también vas a impulsar esta empresa para que sea la número uno de Punta Cana. ¿Es así? Es la misma compañía. Somos número uno, como quiera. No importa la marca. Continuamos. Ahora, ahora trabajamos a nivel nacional. Entonces, ya seguimos y crecemos más. Gracias, Cheryl. Gracias, gracias, Franklin. Gracias. En un punto luminoso de las Antillas Mayores. En un punto luminoso de las Antillas Mayores, bañada por el mar Caribe y el océano Atlántico, está la República Dominicana, un lugar encantador. La gente, su cultura, la música, su gastronomía, los paisajes, su cálido ambiente tropical, lo tenemos todo. Y en el este del país, está Punta Cana, con sus hermosas playas y demás bellezas naturales, sus lujosos y confortables hoteles. En este paradisiaco lugar, transmite la emisora internacional, Punta Cana Hits, informando al mundo de los principales acontecimientos turísticos, y también sobre los lugares más hermosos y acogedores de la República Dominicana. Punta Cana, un destino fabuloso. Punta Cana Hits. Punta Cana Hits. Punta Cana Hits. Desde aquí, explorando el mundo. Así es, desde este momento van a escuchar un segmento que muchas personas escuchan el programa solamente por escuchar estas palabras de Joe Austin con la voz de Cristi Mayo. Hasta Julio también, se concentra y se la escucha muy atento, ¿es así? Claro, es la inspiración del día. Así es, después de la inspiración del día, más adelante, por la primera vez aquí en esta radio, van a escuchar otro segmento que habla de marketing digital. Por la primera vez aquí en esta radio, van a escuchar este segmento que da inicio en el día de hoy. Así que no se lo pierdan. Iniciamos desde ya con el segmento La Inspiración del Día. En inglés, ¿cómo que se dice? Dígalo usted, don Franklin. The Inspiration of the Day. Punta Cana Hits. Vas a escuchar la voz.